Voy a convocar en los próximos días la Comisión Accidental que se conformó para darle una salida a este tema y buscar una fórmula para que las víctimas estén representadas en la Cámara de Representantes. Yo haría un llamado al gobierno, también al Congreso de la República y al Ministerio Público en que es necesario volcar más la mirada hacia las víctimas de este país. No podemos seguir con ese discurso de doble moral donde decimos que queremos ayudar pero cerramos la mayoría de las puertas a esos necesitados y necesitadas. En la medida que de verdad se creen políticas claras y que el gobierno cumpla con lo que se ha pactado con las víctimas yo creo que este país de verdad va a girar, va a ser ese cambio que tanto estamos esperando los colombianos y colombianas. Es necesario que este país diga la verdad y que ojalá en esa comisión de verdad que se está pretendiendo crear y a través de los comisionados de esa comisión y a través de los magistrados de la jurisdicción especial de paz se le pueda contar a Colombia por lo menos en un 80%. Sabemos que sería utópico pensar que se va a decir el 100%, pero que por lo menos un 80% de los colombianos y colombianas puedan entender por qué ha sido este conflicto tan largo en este país, quiénes han sido los que se han beneficiado con ese conflicto, qué pasó con aquellas personas donde hubo grandes masacres, quién las mandó masacrar, por qué. Creo que ese tipo de respuestas las estaban esperando muchas víctimas en este país.